Hola, hola Miguel Ángel Roches, espero estés bien. A continuación vamos a testear una microSD de 128GB de la marca Sandix en el LG G Pro Lite. Es decir, vamos a ver si el sistema es capaz de reconocer esta memoria de 128GB, ya que según el fabricante solo acepta memorias de hasta 32GB. Además, si es capaz el dispositivo de reconocer el formato XFAT, ya que esta microSD viene en ese formato, también testaremos su rendimiento viendo que tan buena es la lectura de la información que tengamos en la microSD. Y bueno, pues ya para no hacer esto tan largo voy a proceder a poner la microSD en el dispositivo. Te comento que el dispositivo está corriendo Android 4.4.2. Y bueno, pues voy a proceder a insertar la microSD. Ahí está, como puedes ver me salió una notificación que dice microSD vacía. Vamos a ver que dice, dice microSD vacía, la tarjeta SD está vacía o tiene un sistema de archivos no compatibles. Voy a seleccionar la notificación. Como puedes ver, pide formatear la SD. Voy a darle clic en formatear. Esto quiere decir que el sistema no reconoció el formato XFAT. Ahora lo que va a hacer es formatear la microSD a FAT32. Y esperemos que una vez formateándola, la llegue a reconocer. Ahí está, ya se ha formateado. MicroSD insertada. Rápido voy a ir a lo que vienen siendo los ajustes del sistema. General. Almacenamiento. Y vamos a ver si el equipo fue capaz de leerla. Sí, efectivamente, como puedes ver, el equipo reconoció una microSD de hasta 128 GB sin problema. Y podemos ver, espacio total 119. Tengo que mencionar que, como pudiste ver, tuvimos que formatear la microSD a FAT32. Ya que el dispositivo no reconoció el formato XFAT. Pero de allá en fuera, pues ya ha podido el sistema reconocer la microSD. Y bueno, pues rápidamente voy a mover la información a la microSD. Para poder hacer la prueba de rendimiento. Así que no me despido. Ahorita regreso. Aquí de regreso ya moví información a la microSD. Como te decía, para que veamos qué tal es la lectura de esta información en el dispositivo. Y bueno, en este caso me voy a apoyar primeramente con una aplicación llamada QuickPeak. En este caso, más que nada porque con esta aplicación puedo filtrar qué archivos me aparezcan. En este caso puse que solo apareciera lo que viene siendo la información de la microSD. Como puedes ver, storage external SD. Y bueno, pues rápidamente vamos a reproducir algún video. En este caso aquí tengo una película. Movié una película. Bueno, y vimos que la reprodujo sin problema. Vamos a ver ahora alguna imagen. Ahí podemos ver de las imágenes que tengo movidas en este dispositivo en este momento. Cómo las está reproduciendo sin problema. Vamos a buscar alguna que tenga más luz. Vamos a hacerle un pellizco. Ahí podemos ver cómo lo hace sin problemas. No se laguea, no tenemos retraso en cuestión de la lectura de la información. Por último, vamos a reproducir alguna canción. En este caso solo moví un disco, así que va a ser el único que pueda reproducir. Y bueno, pues en general esto sería todo. Como puedes ver, la reproducción de la información ha sido exitosa. No nos ha dado ningún problema. Podemos ver que este dispositivo nos puede soportar memorias de hasta 128 GB sin ningún problema. Ya que el fabricante solo decía que era hasta 32 GB. La única diferencia es que no la soporta en formato XFAT. Pero una vez formateándola a lo que es FAT32 con el dispositivo. No vamos a tener ningún problema en poder utilizar una memoria de esta capacidad en un LG G Pro Lite. Y bueno, pues espero te haya servido de algo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!